Ok, ahora estamos listos para la siguiente ronda de este show Ahora los chicos van a mostrar, van a usar el vestido de sport de André Christian Ellos van a co-walkar en 5 y luego en 2 y en 3, ok? Así que no pierdas Vamos entonces, música y recibimos a los 5 primeros aspirantes Bienvenidos a los primeros 5 contestantes Número 1, Aitor Osorio Miranda Y número 2, Juan Miguel Sosa Hernández Número 1 es Aitor Osorio, número 2, Juan Miguel Sosa Y los siguientes, César Marro, Juan Cazorla Medina y Francisco Cabrera Suárez Next, César Marro, Juan Cazorla y Francisco Cabrera Aquí están estos 5 primeros y el aplauso de todos ustedes Recibimos a los 5 siguientes Recibimos a los 5 siguientes Juan Antonio Sosa, Viera y Manuel Des López Juan Antonio Sosa, Viera y Manuel Des López Y los 3 restantes, Iván Medina Alberto, Roberto Carlos Jiménez Pérez y Guillermo Fuente Martínez Next, Iván Medina Alberto, Roberto Carlos Jiménez y Guillermo Fuente Recibimos a los 5 participantes Recibimos a los 5 participantes Tanausú González Medina y Kevin Kilian Pacheco Flores Tanausú González Medina y Kevin Kilian Pacheco Flores Y los siguientes son Federico Vélez Domínguez, Marcos Gordillo Frafiel y Kevin Vizcaíno Rivero Next, Federico Vélez, Marcos Gordillo and Kevin Vizcaíno Y vamos con los dos últimos para completar los 17 aspirantes a Mister Gay Más Palomas 2018 Y vamos con los últimos dos contestantes de la competición Llega del Todo Armas y Adrián Herrera Salcedo Por favor, le damos a Llega del Todo Armas y Adrián Herrera Salcedo Le damos a estos dos últimos contestantes Muchas gracias Muchas gracias Nosotros aquí sobramos Nosotros estamos a mano aquí A los chicos Un fuerte aplauso para estos 17 aspirantes A Mister Gay Más Palomas 2018 Dieciocho Un gran aplauso para todos los contestantes Gracias por ver el último paseíno de Más Palomas 2017 en más palomas costa canaria y como estamos disfrutando de esta edición hay nivelazo total en esta edición del gay más palomas 2018 qué tal yo me gustaría saber qué tal lo están pasando en esta edición del gay más palomas a ver la gente de mi país los que hablen español que tal arriba el nombre no de internacional o 10 alifas a mi pantalla i cannot view you are you guys having fun tonight